qué tal cómo están hoy voy a hacer un vídeo mostrándoles lo que compré en la tienda de panini el día de hoy así que vamos a comenzar personalmente bueno compré el tomo 10 de doctor slump esta historia ya saben que me gusta mucho y bueno de alguna manera creo que ya esté más cerca de tener esta serie o esta historia completa son 18 tomos entonces pues lo más probable es que este sentimiento de completarla y tenerla en mi colección no desaparezca porque ya estoy muy cerca de tener esos 18 tomos entonces ya cuando tenga esta serie completa pues me voy a sentir realizado porque si este personalmente me gusta mucho entonces lo que lo que me lleva a este sentimiento de de esta determinación de querer comprar todos los tomos de doctor slump es lo que me va a hacer eventualmente completar esta historia entonces también compré el tomo 11 de doctor slump ya estoy a siete tomos de tener esta serie completa personalmente este hay pocos tomos ya este que yo considero me faltan entonces ya solamente son siete entonces si ustedes este están igual coleccionando alguna historia y no sé por alguna razón de extraña se están rindiendo a la mitad del camino no se rindan y completen esa historia carajo ok pero no este no sé por qué pero bueno tal vez no no todo el mundo no sé cómo conecte con este pensamiento pero yo este no 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 conseguí este digamos esas las mismas ganas que tenía de leer berserk todos los días no 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 me las despertó claymore pero yo creo que bueno compré el tomo 14 de claymore pero yo considero que no me no quise leer claymore porque ya estaba leyendo berserk entonces creo que por al menos en ese tiempo dije no no la voy a leer porque pues creo que me llamó mucho más la atención berserk entonces creo que les recomendaría eso no se sobresaturen de una cierta ambientación en ya sea en manga o en anime para evitar que terminen desechando experiencias que tal vez si pudieron ser una buena experiencia digamos al momento de leer o de o de ver en un anime porque eso fue lo que me pasó entonces ahorita que ya terminé de leer berserk este me da tiempo de de leer claymore y de disfrutar esta ambientación porque ya no estoy como tan saturado de de leer berserk nada más entonces creo que voy a poder disfrutar esta historia ya en un digamos en un mood ya un poco más neutro en el que voy a poder este leer y disfrutar esta historia por lo que entrega esta historia sin sentir que esa hay otra vez una historia en ambientación tipo medieval con espadas no entonces me refiero a eso saben este ya cuando estás empezando a sentir que es una historia más de lo mismo que ya leíste es porque tú mismo ya te saturaste de ese género entonces les aconsejo leer algo distinto por ejemplo mientras leía berserk yo estaba leyendo este alma estaba leyendo yuyutsu kaizen estaba leyendo bloomin to you estaba leyendo que más déjenme pensar que más estaba leyendo qué más estaba leyendo yuna también estaba leyendo yuna entonces pues como sea son diferentes este digamos historias que tienen una narrativa distinta de la otra entonces te hace desconectar de algo que digamos te podría hartar fácilmente entonces personalmente eso fue lo que hice con Claymore no leerlo para no saturarme de esta ambientación y después querer botarlo ya, no leerlo nunca también compré el tomo 7 de Mao esta historia a mí personalmente es de mis favoritas y bueno aquí me gustaría agradecer brevemente porque en el punto Panini o en el local Panini al que suelo ir a comprar me apartaron este tomo y tomaron en cuenta que bueno yo creo que han visto mi fanatismo por esta historia entonces me apartaron uno ya era el único que tenían y me gustó porque como tal me contaron me dijeron en el chat en línea yo suelo ver los videos en vivo que ellos transmiten en su canal de Facebook o en su página de Facebook si más bien se dice página de Facebook suelen hacer en vivos y contestan las preguntas de las personas así como de que tomos tienes de esta serie tienen alguna promoción, tienen descuentos entonces pregunté hoy personalmente en el chat del en vivo en Facebook y me dijeron que no lo tenían pregunté ¿tienen el tomo 7 de Mao? y me dijeron no lo tenemos y yo así no puede ser viejo o sea en ese momento dije bueno pues ya me tocará comprarlo en otro lado pero ya que estaba yo ahí en el local ya que tenía yo mi despensita de mangas en la mano o sea de bueno me voy a llevar esto ya que estuve platicando con ellos un rato de hecho me gusta mucho ir a ese local porque personalmente puedo platicar con cada uno de ellos y te atienden súper bien o sea platica contigo se pueden reír un rato no sé te puedes divertir bastante o sea siempre y cuando tomes tú en cuenta como cliente que no debes de digamos como no sé quitarles el tiempo tal cual o sea si digamos si te pones a platicar con ellos pero tomando en cuenta que no estén atendiendo gente o sea que digas ah bueno aquí tienen un espacio y estamos platicando entre nosotros y nos podemos como divertir hacer como una especie de mini comunidad ahí entre nosotros entonces por eso mismo personalmente me gusta ir a esa tienda porque me gusta como me atienden y este les digo cuando me dijeron que habían apartado el tomo porque sabían que yo lo iba a comprar me causó como esa sensación de orgullo no sé por así decirlo tal vez no es la palabra más bien como esa sensación de sí como cuando te sientes realizado ¿no? de oh gracias alguien pensó en mí ¿no? o sea alguien sabe que leo esta historia y me apartaron un tomo entonces me gustó eso me gustó que me dijeran apartamos este tomo porque sabemos que lees esta historia y nada más quedaba uno entonces me agradó eso entonces este doy gracias por eso si es que alguien del equipo de Panini está viendo este video que no creo pero si lo están viendo gracias así que personalmente me gustó eso me gustó ese ese buen trato que me dieron entonces les aconsejo eso siempre que ustedes se sientan como que en una tienda los tratan bien que no sé pueden ir ahí de vez en cuando que pueden ir incluso con sus amigos platicar este alguna historia que les guste o sea esa es la idea de ir a una tienda ¿no? que te atiendan y te traten bien por lo que eres un cliente o sea entonces personalmente me gustó eso y lo quise contar en este video para que pues no sé se dieran cuenta de que no no todo es nada más decir este quiero el tomo 7 ah gracias pagas y ya te vas no también sean humanos o sea interactúen convivan o sea sean más como en ese sentido un poco más dinámicos de me muevo hablo ¿no? o sea me río o sea sí sí puedo sentir o sea no no vayan en modo piedra o en modo estatua y de que no sienten no hablan no no dicen nada no platican entonces yo les puedo aconsejar eso entonces porque vuelves más este más ameno ese momento en el que vas a comprar algo que a ti te gusta ¿no? o sea no nada más es ir a comprar y ya te vas ¿no? yo bueno yo personalmente soy así a mí me gusta interactuar con las personas me gusta platicar con ellas escucharlas y también me gusta que me escuchen entonces personalmente les aconsejo eso vuelvan esa compra este un momento más interactivo y y diviértanse o sea que esa compra sea un momento que los llena pues más como de felicidad ¿no? como esa sensación de ya traigo mi manga o sea de ya ahorita voy a llegar a leerlo ya platiqué un rato o sea vuelvan esa interacción más algo más este que los llene o sea que los llene de esa sensación de felicidad de te hice esto hoy ¿no? o sea ya compré este título que me gusta ¿no? me divertí es lo que les puedo decir entonces eso es todo por el video de hoy eso fue como una ligera charla extraña ahí con ustedes entonces eso es todo por el video de hoy yo los veo en otro video ya sea haciendo una reseña visitando alguna tienda haciendo un unboxing o haciendo cualquier cosa que yo considere que tengo que hacer para traer como un video a este canal en youtube eso es todo por el video de hoy nos vemos hasta pronto hasta pronto